Muy buenas tardes, Karina, y tal como lo mencionaste, todavía crece la expectativa sobre esta decisión que va a tomar Paolo Guerrero. Si continuar o no en el club César Vallejo o desestimar este contrato, pues hemos visto en horas de la mañana que ha llegado su defensa legal Julio García, donde se pudo confirmar a través de una llamada que el delantero se encuentra en la vivienda de su señora madre, Doña Peta, ubicado aquí en el distrito de San Isidro. Había también bastantes rumores que el delantero ya había viajado para Trujillo para poder ya iniciar con estos entrenamientos o llevar una nueva ronda de diálogo, pero esto se ha descartado con la llamada que estaba entrando precisamente en el momento que Julio García llegó hasta este predio de dos pisos ubicado en el distrito de San Isidro, Karina. Y comentarte también que hay varias hipótesis que se maneja, pues según lo que se nos ha adelantado es que podría haber una tercera reunión entre Paolo Guerrero, su defensa legal, y Richard Acuña para finalmente ya tomar una decisión si se queda o no en el club César Vallejo. Pues hasta el momento recordemos, Karina, que el día de ayer, Paolo Guerrero, tras arribar hasta el Callao, al aeropuerto internacional Jorge Chávez, junto a su pareja Ana Paula Consorte, ellos se trasladaron hasta un hotel donde llevaron una primera reunión, posteriormente su defensa legal se reunió en este mismo lugar, en esta misma localización, junto a su defensa legal, y donde justo nos ha comentado el abogado Julio García, que no se ha llegado a ningún acuerdo, no quiso brindar declaraciones, anunció sí que ambas partes, tanto Richard Acuña como Paolo Guerrero, van a evitar dar declaraciones a los medios de comunicación, y seguramente la decisión final se va a dar a través de una conferencia de prensa, por lo cual hay mucha expectativa también de los medios de comunicación, de saber, finalmente, cuál será la decisión de Paolo Guerrero, hay tanto prensa internacional como nacional apostada en los exteriores de la vivienda de la casa de Doña Peta, desde tempranas horas de la mañana, en realidad, Karina, porque estábamos en la búsqueda de Paolo Guerrero, muchos se trasladaron al aeropuerto internacional Jorge Chávez, pues había vuelos pactados para Trujillo desde las siete de la mañana hasta las nueve de la mañana, y otros estaban buscando también en diferentes ubicaciones donde daba precisamente el domicilio de su señora madre, Doña Peta, pero finalmente llegamos al distrito de San Isidro, y donde se pudo confirmar que Paolo Guerrero se encuentra todavía en esta vivienda, junto a su madre y también a su pareja, Ana Paula Consorte. Hasta el momento no hemos visto movimiento desde los exteriores, donde nos encontramos ubicados nosotros, los medios de comunicación, hemos visto mayor movimiento, nos ha visto la salida de algún vehículo, solo la defensa legal de Paolo Guerrero se retiró sin vender declaraciones, esta vez no quiso bajar ni de su vehículo de la puerta principal, no nos atendió, se retiró rápidamente, pasando los 40 minutos de haber llegado hasta el inmueble, y ya se estaría a la espera de una decisión en las próximas horas. No se ha visto tampoco la llegada de Richard Acuña, no hay movimiento alguno, pero hay, sí, rumores, se están trascendiendo que en las próximas horas podrían volverse a reunir para ya finalmente tomar una decisión de este contrato que estaría tomando Paolo Guerrero, o caso contrario, incumpliendo con las normas de ley. De esta manera contigo regresamos al estudio, Karina. Harold, entonces entiendo que las reuniones se vienen dando en esta casa de San Isidro, porque Paolo es la casa donde vive su mamá, pero Paolo no tiene casa aquí en Lima, ¿no? Él venía viviendo en Brasil con su esposa, con su pareja, con la madre de sus hijos, pero también le han alquilado una casa, César Vallejo, el equipo César Vallejo, los Acuña, en Trujillo, pero entonces él no tiene una casa, él no tiene dónde vivir aquí en Lima, llega a la casa que le ha comprado a su mamá, ¿no? Ahí también está su pareja. Así es, Karina, lo que se sabe es que Paolo Guerrero se encuentra en la vivienda de su señora madre, doña Peta, ubicada en el distrito de San Isidro, junto a su pareja, Ana Paula Consorte. Más información adicional que va a viajar a Trujillo, no se sabe, si desconoce hasta el momento, si va a tomar el vuelo comprado precisamente por el grupo Poeta, por la Selección Poeta, no se sabe si va a abordar este vuelo, pues todavía queda pendiente una reunión entre Guerrero y Richard Acuña, que se podría dar en las próximas horas, Karina, con ello también estaremos nosotros pendientes. Cualquier momento que se pueda solicitar para poder sacar alguna información adicional y también entrevistar, si se puede, a Paolo Guerrero, dado a su llegada la tarde de ayer, donde fue bastante alborotada por la gran cantidad de curiosos, de hinchas y de medios de comunicación, no se pudo obtener declaraciones del delantero peruano, Karina. Pero sí, el abogado sí ha llegado el día de hoy, está adentro. Efectivamente, el abogado llegó aproximadamente a las 10 y 40 de la mañana, sus primeras palabras fue que no va a brindar declaraciones, que hay un acuerdo mutuo, tanto de Paolo Guerrero como Richard Acuña, de no dar declaraciones a los medios de comunicación, seguramente lo van a hacer a través de una conferencia de prensa, pero lo que sí dijo es que no hay nada acordado, todavía no hay nada pactado, que seguramente se va a dar ya en las próximas horas. Por ello, también entendemos que su visita hasta la vivienda de Paolo Guerrero, donde se encuentran en estos momentos, es para que puedan tomar las últimas decisiones sobre este contrato, Karina. Muy bien, muchas gracias, vamos a estar al pendiente qué es lo que pasa con el caso Paolo Guerrero.